Hola, soy Miguel Portillo de nuevo y voy a ver si podemos continuar un poco ese tutorial de blues esta va a ser una segunda parte y bueno, en base a lo que habíamos visto ya vamos un poco a trabajar la mano derecha a ver como se utilizaría y como podemos también meterlo en ritmos ritmos típicos de blues bien, habíamos dicho que íbamos a utilizar una escala en do mayor, do menor, perdón notas de paso y además vamos a tocar unas notas quizás a la vez y bueno, en la mano izquierda vamos a tocarla como un pequeño acompañamiento para, bueno, sobre todo centrarnos en esa mano derecha que es la que nos va a hacer más juegos posteriormente veremos como se utiliza mejor la mano izquierda entonces voy a tocar una serie de acordes en do, fa y sol alternaré do, fa, sol do, fa, sol, fa o do, sol, fa y bueno, me quedo a la miñedad, esa es otra parte ¿que no? o sea, la me北 Bueno, lo que he hecho ha sido un poco centraros en cómo sería el ritmo. Va mucho en esto hacerlo muy lento. Estamos hablando de una negra pues a 90, 80 o algo así. Y además podemos meter cosas en la mano derecha. Notas que no iría mucho a tempo, por ejemplo, a hacer cosas así. Así entonces estamos como imprimiendo más sentimiento. Podemos acelerar el ritmo o disminuirlo. Además, tocando sonarientes, por ejemplo, quintas por la octava. O en el caso de querer enfatizar un poco más la nota, podemos tocar un acorde entero. Además, hasta con la mano derecha. Este sería el Fá mayor séptima, lo que habíamos visto en el otro tutorial. Por ejemplo. ¡Gracias! 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 Además, por ejemplo, vamos a ver cómo utilizar varias notas de la misma escala, pero tocarlas a la vez, como una progresión descendente, una escala descendente. Así. He ido tocando las notas que habíamos visto en el otro tutorial, pero además imprimiéndole como un acelerando o retardando, y al final tocando un acorde muy completo. Ejemplo. Este, lo estoy haciendo muy sencillo y leve, además dejo el pedal, y además lo toco muy débil, muy flojito, bajo volumen. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo. Acorde completo. Leve. Leve. 1. 3. Gracias por ver el video.